Siembra TV Siembra TV Cosechando televisión de calidad Ustedes saben que es una de las obras más importantes de Moca que va a liberar la congestión del tránsito aquí en las vías y porque ya las demás minas ya están muy lejos y es muy incómodo el tránsito para uno poder terminar lo que es la obra Las grandes obras de infraestructura vial que se desarrollan en la provincia de Espaillat y el Cibao parte del material de construcción se extrae de la cantera seca Alba Dominicana Minería Albadón es la principal empresa dedicada al procesamiento de material de construcción que contribuye con la dinámica económica de la provincia de Espaillat y zona norte del país El proceso es la tituración Acá lo procesamos, le distribuimos lo que es la zona de Moca Salcedo, Villa Tapia, Tenares, Santiago Toda la zona de Moca Lo que es Moca, ferretería, todo Y de aquí se abastece toda la zona El material es bien procesado Se tritura bien lavado Lo que es el que aquí se abastece es Moca entero, lo que es la provincia de Espaillat Aquí se clasifican los tipos de materiales para la construcción de obras públicas y privadas Tenemos gravilla, grava tres cuartos a media, arena, lavada Son unos materiales bien lavados Todo el mundo le gusta, un material excelente En la actualidad en Espaillat se levantan las obras públicas en construcción La avenida Circunvalación Cruce de Chero en Guauci Carretera Villatrina Palmejada Los Bueyes Carretera Villatrina Jamau Afuera Entre otras que se encuentran en proceso de inicio Siendo una de las minas más próximas aquí a la zona Y cumpliendo con las características necesarias para usarse como relleno aquí en la vía Hemos estado utilizando el material de ellos desde el inicio de la obra Donde básicamente el 100% del material que tenemos aquí lo han suplido ellos Corta distancia, buena calidad Y nos satisface el producto que ellos tienen La importancia de estas canteras que estén funcionando Es que si tú te das cuenta, a mi espalda Nosotros tenemos desrique en estas calles Que pueden causar accidentes totalmente garrafales Si nosotros no tenemos el material a mano ¿Qué va a suceder? Vamos a tener que parar la obra porque no tenemos material Si no es de cantera Para poder abastecer todos estos desrique que tenemos en la calle Imagínate que esta carretera se quede un mes parada Dos meses, tres meses y un año ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar esos hoyos así? Es imposible Yo siempre he dicho, un accidente lo tiene cualquiera Lo puede tener tú que ande en la calle Lo puedo tener yo, lo puede tener Un accidente es un accidente Hay que verlo desde ese punto de vista Que un accidente no sea lo que pare el funcionamiento De una cantera que se está usando a nivel de esta calle Que es la que yo estoy trabajando Desde Villatrina a Los Huelles Ahora mismo para esta obra De mi compañía somos dos divisiones Y los dos trabajamos con materia de cantera Imagínate que nos cierren la cantera Cerrar el trabajo en la calle Mira cuántos hombres tú tienes a mi espalda Y allá te vamos a seguir mostrando otros desrique Que tenemos en la calle Que ese sí es un verdadero problema Porque nosotros podemos cuidar en el día Con nuestro vigía Pero en la noche tenemos que irnos a descansar Para volver a trabajar Entonces con eso hay que tener en cuenta Lo que yo entiendo es Que por el accidente No se debe parar la cantera No debería Porque entonces nos están parando a todos Y un accidente es un accidente Eso es lo que yo entiendo Para el levantamiento de estas obras Se utilizan materiales de la cantera seca Aquí también como ustedes pueden ver Este es el derrumbe número 3 El cual también necesitamos Materiales de la cantera Imagínense ahora con este hoyo abierto El peligro que nosotros tenemos Pues mucho que queramos ser cuidadosos Es imposible Porque no controlamos a todos los transeústres Este es el número 3 Allá arriba en el kilómetro 1 Tenemos el número 1 También que eso Y esos son los 3 primeros que yo he abierto Que son muchos los que van De aquí al kilómetro 10 Albadón se destaca como un ejemplo En la industria minera No solo por su eficiente gestión operativa Y su enfoque en cuestiones sociales Sino también por su habilidad Para resolver controversias comunitarias De manera efectiva En la cantera seca de la Angostura Se cumple rigurosamente Con todos los requisitos Establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Para las operaciones de mina no metálica Es muy notorio el aporte de ellos Ya que son los que nos están suministrando La mayor parte del relleno aquí Del proyecto Como ustedes pueden visualizar Allá adelante Ya todo completamente es relleno Que necesitamos aquí Bien es porque es seca Yo viajo para Loma A veces aquí en el pueblo Y muy bien Nos tratan muy bien Y el precio muy bien Todo bien, bien Entre los beneficios que ofrece La empresa Albadón Se destaca suplir La demanda de material Para la construcción En la provincia de España Y pueblos vecinos Proteger al medio ambiente De daños irreversibles Mantener un porcentaje menor Del 75% de reforestación En zonas que ya no serán Destinadas a la extracción De materiales Imagínate Aquí somos más o menos Algunos 80 o 90 empleados Porque somos muchos Muchos choferes Muchos operadores De equipos pesados Desarrollar y mantener Un plan de acción sustentable Con objetivos e indicadores Medioambientales Que les permitan evaluar Periódicamente Y mantener la mejora Continua del entorno Con el servicio a la comunidad Que ofrece la empresa Albadón Se han resuelto Innumerables problemas viales En distintas poblaciones De España Y zonas aledañas Salcedo Villa Tapia San Francisco Macorí Santiago Toda la zona Toda la zona de por acá Sport La zona de por acá Alla zona de por acá La zona de por acá Solo Semento Sloss Si Saaved Para Númer Igre Gracias.